Hola, soy Mario Rodríguez Castro, Director Comercial de Covenin Perú y actual Presidente del Directorio del Consejo Peruano de Construcción Sostenible, Perú Green Building Council. En los 7 años de existencia del Consejo, venimos trabajando arduamente para difundir conceptos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, en conjunto con las 100 empresas privadas miembros de nuestra asociación, quienes apuestan a que la industria de la construcción sea más limpia y menos contaminante. Este 28 y 29 de agosto realizaremos el Congreso Internacional Green Building y Expo 2017, cuyo tema central será Más Allá de la Construcción, en donde a través de experiencias nacionales e internacionales, promoveremos la sostenibilidad en los procesos post-construcción, en operaciones y mantenimiento de edificaciones, así como su conectividad con el entorno. Vendrán expertos internacionales quienes tratarán temas como ecociudades, infraestructura sostenible, nuevas tecnologías en monitoreo de datos, normatividad y políticas públicas. Este Congreso es el evento más importante de construcción sostenible que se realiza en el Perú y nos brindará la oportunidad de conocer las tendencias y tecnologías que se vienen implementando en el mundo, así como cumplir nuestra misión de transformar la manera como se diseñan, se construyen y se operan las edificaciones en nuestro país. ¡Los esperamos!